Está siempre ahí. En nuestros recuerdos. En los momentos cotidianos y también acompañando nuestras mayores ilusiones. Para mí la música es una necesidad. La música es nuestra forma de vida. Es un elemento de primera necesidad. La música es todo. El próximo 21 de junio celebramos el Día de la Música con una programación muy especial. Una selección con los mejores conciertos de producción propia. Y con nuestros músicos compartiendo sus canciones y reflexiones sobre este ingrediente esencial en nuestras vidas. Celebra el Día de la Música con nosotros, aquí en 40TV.